Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estaba sacándole los hijos a mi lecho de java que es esta planta ya estaba siendo tapada por otra que se reperduja un montón entonces voy a dejar un par ahí suelto para que sigan creciendo están por ahí están por ahí abajo acá hay uno, ¿ven? voy a dejar por ahí me di cuenta que si se enrieda el lecho de java con un montón de raíces y cosas o ramas sigue creciendo se enredó en todas las raíces y empezó a crecer a lo loco acá tengo este que está re grande estaba acá agarrado a la piedra ahora lo voy a volver a atar lo voy a poner en otro lado y acá saqué un montón de hijos un montonazo pero en re poco tiempo se hicieron no les daba tanta luz y como les dije estaban entre todas las raíces entonces empezó a dar un montón de hijos porque la planta era tocada por las raíces entonces se quería expandir y empezó a alargar un montón por todos lados en realidad lo descubrí de casualidad esto o sea, el papá de todos los delechos de java fue este que era así chiquito y empezó a expandirse, expandirse, expandirse en un tronco que puse siguió y de ahí saqué un hijo y lo puse en la otra pecera que es ese grandote que ven acá temas y como están entre las raíces se van trepando por ahí y van largando raíces por todos lados y van creciendo rapidísimo miren lo que hay este lecho de java gigante bueno y lo único que vamos a necesitar es un hilo negro así o blanco o lo que sea algo para atar cualquier hilo y vamos a agarrar una piedra o tronco o rama o hoja lo que sea y ven que ahí están los guijitos como yo la hoja se la voy a dejar porque por algo no se soltaron todavía de ahí la voy a partir a esta acá hay otros más ven y que apunte para arriba así igualmente no hace falta que apunte para arriba ahí en la planta ahí en la pecera se dieron cuenta que crece para cualquier lado pero bueno esto es para poner en el fondo una pecera ven así lo atamos ahí nomás un poquito nada más ahí y ni hace falta hacer nudo lo cortás y ya está ahí tiene un hijo bueno este lo voy a poner en este estanque que lo despejé lo despejé de plantas flotantes ven y voy a ponerlo ahí con esa luz basta el largo del sol bueno este es un estanque que tengo en el patio que tiene un montón de tipos de peces que no los vamos a ver obviamente por la cantidad de plantas que hay y les quería mostrar que acá abajo de todo esto de todas estas plantas de todo esto ven vamos a correr acá tengo otro lecho que no le hace falta tanta luz ven este me parece que no es de java es de otro tipo pero fíjense como crece acá acá si hay lechos de java que prácticamente no le da luz acá le da como un resplandor y crecen igual miren bueno ahí hay más por todo el fondo después los voy a ver más cuando crezcan o sea no podemos ver el fondo porque esto está todo lleno de hojas acá con eso lo voy a mostrar en otro video todo lleno de hojas como estas las agregué hoy bueno voy a hacer lo mismo con todos los otros si querés lo puedo hacer más prolijo pero es lo mismo después el helecho va alargando las raíces y se va agarrando a la piedra ahí está listo ven como acá fíjense todas las raíces que largó se va prendiendo de toda la piedra este estaba prendido de la piedra pero cuando arranqué lo arranqué de donde estaba agarrado ven lo voy a dividir en dos porque ya es muy grande para ponerlo en dos lugares diferentes en tres lugares diferentes miren todos los que saqué acá le voy a poner una parte ah está agarrando otro ahí está listo y así con todos los demás no les puedo decir exactamente cuánto tiempo tardan en crecer ni cuántos centímetros por mes ni nada es depende de la luz que tengas ahí van quedando todos un montonazo de un solo helechito bueno y van quedando me quedé sin piedras saqué bastante y todavía me quedan todos estos bueno volví a esta pecera porque muchos me preguntan qué luz utilizo para mis plantas y es esta yo no entiendo nada de luces pero uso esta es el tubo fluorescente LED más barato de 8 watts y después en la pecera esta donde estaban uso esta luz que es más cara que se llama la marca es Antman pero me funciona igual que la otra ahí están las especificaciones no se nota bien está remugriendo bueno acá tengo otro estanque las iba a poner acá pero es muy playito esto y yo quiero que crezcan grandes así que voy a poner acá que tiene el doble de profundidad que hay porque el otro estanque tiene piedra en el fondo este no tiene nada tiene arena y tierra voy a poner los más chiquitos acá este estanque pueden ver videos anteriores de cómo lo armé igualmente ahora les saqué todas las plantas porque estoy armando trapecera ven este este no entra acá de alto voy a poner los más chiquitos ahí en esa parte los más pequeños acá y los más grandes en el estanque acá cayó arriba del otro igual no pasa nada crecen igual uy miren quien apareció uno de los habitantes ahí apareció el ojo y él vive re feliz acá con sus delechos de java y su estanque natural miren que gordito que está la pancita de bebé que tiene vaya bueno acá saqué una piedra que tenía en el estanque estaba escondida ahí y le voy a atar no el más grande ahí agarrando la raíz ven siempre intentando no agarrar las hojas igual si se muere una no pasa nada sigue creciendo como pueden ver no lo hago con tanto cuidado el helecho este crece al toque es rapidísimo bueno crece lento pero a lo que me refiero que no es difícil no requiere tanto cuidado así lo pones y crece y bueno después voy a tener que buscar unas piedras para estos pero mientras para que no se mueran los voy a dejar acá ellos pueden vivir ahí flotando también no crecen mucho pero no mueren bueno espero que les haya gustado si quieren ver como armo estanques así también con cosas que encuentro por ejemplo con este bidón de agua o como una pileta así gigante como la que vieron o como todas estas peceras naturales sin filtración sin oxigenación sin nada solo con plantas agua y peces esto es un acuario de aguas negras después todo esto lo pueden ver en otros videos bueno espero que les haya gustado chau 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 chau